El pasado martes 12 de marzo, la Plaza de Mulchén se transformó en el escenario de los 55 músicos que componen la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, y los cuales están presentando su concierto de apertura 2019 en el marco del centenario de la misma Casa de Estudios. Esta es la primera vez que la Orquesta de la Corcudec se hace presente en la comuna, y esto gracias a un trabajo en conjunto de la Municipalidad de Mulchén, quien gestionó esta presentación a través de la Oficina de Cultura, quien también fue apoyada por la empresa CMPC para el buen desarrollo de esta actividad. La destacada presentación comenzó con la obra Preludio para la siesta de un fauno del compositor Claudé Debussy, continuó con la introducción y rondó caprichoso del autor Camille Saint-Saëns, con la presentación de Manuel Leiva, destacado violinista de Valparaíso, y ganador del noveno concurso musical para jóvenes talentos, quien emocionó con su impecable presentación. Finalmente, la orquesta interpretó Lac Le Cien. El concierto estuvo dirigido por el maestro argentino Carlos Viu, quien hizo gala de su dirección y llegada con el público, invitando incluso a dirigir a un pequeño niño con quien finalizó la presentación. El alcalde Jorge Rivas sostuvo su felicidad de tener a la orquesta por primera vez en Multén. Bueno, para nosotros es un privilegio poder contar con la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción, por eso yo quiero agradecer a la Corporación Cultural de la misma Casa de Estudios, agradecer al gerente de dicha corporación, don Mario Cabrera, agradecer a través de él también a todos los músicos, al director también de esta orquesta sinfónica, por esta gran posibilidad que nos dan como comuna, de que nuestra gente pueda escuchar esta música a través de la interpretación de los diferentes instrumentos que forman parte de esta orquesta sinfónica. Estamos muy contentos, agradecidos, una vez más ojalá que podamos tenerla nuevamente acá en Multén, porque en definitiva nuestro público es el que puede disfrutar. Por primera vez está la orquesta sinfónica aquí en Multén de la Universidad de Concepción y eso es motivo de orgullo, es motivo para destacar y agradecer una vez más, como te digo, a todos los músicos y en especial, por cierto, a la Corporación y a la Casa de Estudios Señalada. Asimismo, el maestro Carlos Viu agradeció el recibimiento de la gente. Muy feliz en lo personal por el concierto, por haber brindado al público, que fue muy cálido, muy respetuoso, muy amoroso. Han recibido nuestro concierto con aplausos, con mucha emoción y también destacar que, bueno, como se trata del centenario de la universidad a la que la orquesta pertenece, también es un evento muy particular porque la orquesta con este concierto abre su temporada. Ha tocado en su sede, en Concepción, anteayer y este mismo programa lo ha repetido el día de hoy aquí, así que son prácticamente los primeros en escuchar la apertura de temporada de la sinfónica de la Universidad de Concepción, organismo que quiero muchísimo y que, como habrán apreciado todos, tiene un nivel maravilloso y que ha dado un concierto hermoso. Así que contento, con ansias de volver en otra oportunidad y, bueno, muy agradecido a todos ustedes por la calidez con que nos han recibido. Finalmente, el gerente de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, Mario Cabrera, habló sobre la importancia de esta actividad. Ha sido un encuentro gratificante. Nosotros estamos muy contentos porque estamos cumpliendo con un mandato que nos ha impuesto nuestro rector, el señor Carlos Savera Rubilar, en términos de ir abarcando de menos a más una relación con la comunidad de la región y, sobre todo, en comunas que no habíamos estado antes. Entonces, esta primera vez marca un hito. Pensamos que este concierto, en el marco que se da, además, ocupando un espacio público, en una plaza, con el esfuerzo que ha hecho la municipalidad, logístico, gratuito, de acceso para toda la comuna y sus alrededores, es un hito. Y nosotros se desmarca dentro de los 100 años que estamos celebrando con la universidad. Estuvo muy cálido, participó activamente, además tuvimos la suerte, de contar con el gran director Carlos Viu, un director de corte internacional argentino, que nos ha acompañado en el inicio de estos conciertos de apertura, que hace esta cosa mágica, ¿no?, de hacer participar activamente al público y que Manuel, que haya subido con esa edad, hacer este ejercicio de dirección para terminar un concierto de esta envergadura, es algo que para nosotros nos llena de orgullo, porque estamos también haciendo un poco de pedagogía en torno a la música clásica y acercar estos puentes que a veces se parecen tan distantes entre la música popular y la música clásica, se acortan con estos hechos tan significativos como lo que ocurrió hoy día. Sin duda, un gran hito cultural que se suma a todas las iniciativas y actividades que realiza la Municipalidad de Murtén a través del alcalde Jorge Rivas y el Consejo Municipal.